...constituirnos en un polo inoblegable de la resistencia antineo-levidal y anticolonialista. Son valores constitutivos de un nuevo modo de entender y hacer la política. Y de paso les digo que el aporte de Carta ha sido uno de los más sustanciales, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la naturaleza y de los convocantes al acto del 9 de julio. Así que sintámonos orgullosos y aprostémonos porque ahora va a empezar a circular la bolsita. Hoy es un día de las exacciones públicas. Bueno, ¿qué tal? Buen día, compañeras, compañeros. Sí, tiene razón Pelu, el aporte de Carta Abierta ha sido ejemplar en el marco de las más de 40 organizaciones que componen esta convocatoria que va a reeditar, que reedita ya a la exitosa, victoriosa convocatoria del 25 de mayo pasado. Y digo que es un aporte ejemplar porque todo el mundo conoce cómo funciona Carta Abierta. Ustedes tienen que entender o comprender que ahí hay también organizaciones políticas, hay proyectos políticos que tienen su propia estructura, hay organizaciones sindicales, hay, bueno, infinidad de organizaciones, algunas con mayor capacidad de aporte, otras con menos. Solo para que tengan una idea, un compañero llegó ayer a la central y trajo 300 pesos. 300 pesos. Que quedó debidamente registrado el aporte, pero llegó con los 300 pesos. ¿Por qué Jackie dice en esa nota que leía Pelu, yo estaba entrando cuando ella la estaba leyendo, ¿por qué aparece aquí un nuevo modo de entender, de practicar la política? Bueno, ustedes vieron que el 25 de mayo no hubo discursos, no había dirigentes políticos y sociales y sindicales sobre el escenario. Estaban los organismos de derechos humanos, estaban las madres, estaban las abuelas, había expresiones, había expresiones, la cultura popular, estaba nuestro Horacio González, pero no había dirigentes. Y este fue un acuerdo constitutivo de la convocatoria al 25 de mayo. E incluso agregamos una perspectiva, una mota más de particularidad. El 9 de julio no va a haber un VIP como hubo el 25 de mayo para que llegaran los dirigentes y sillas y permanecieran allí abajo. Ni siquiera eso va a haber. Lo cual significa una apuesta. Lo sepamos o no, ahí hay una apuesta explícita del campo popular a que las redes que componen, el archipiélago del cual está hecho esta resistencia contra el neoliberalismo y contra el colonialismo en marcha empieza a fundarse, a cimentarse, a apoyarse en otro modo de entender la política que no es la delegación. Que hay un protagonismo activo de quien se siente convocado y convocada a la plaza pública para protagonizar desde ese espacio los decires, las acciones, las propuestas, la esperanza de la resistencia. Y yo creo que lo que ocurrió el 25 de mayo se va a reeditar el lunes. Se va a reeditar el lunes. Es muy probable que volvamos a reunirnos un millón de personas en la 9 de julio. Como ocurrió el 25 de mayo pasado. Y yo quiero decir, esto lo quiero subrayar, es un motivo de orgullo. Éramos muy poquitos los que un mes antes del 25 de mayo estábamos convencidos de que iba a haber más de medio millón de personas en la 9 de julio. Y la discusión tenía que ver después con las columnas, el sonido, ¿para cuánto se prepara el sonido? Bueno, ahora todos sabemos que la preparación de estos actos es carísima, es cortosísima. Solo para que ustedes se den una idea. Una columna de sonido, de esas que está a dos cuadras del escenario, cuesta 60.000 pesos. 60.000 pesos. Solo una columna. Entonces se discutía, bueno, ¿cuántas columnas? Pero no alcanza la guita, pim, pam, pum. Y los de la CTA decíamos, va a haber más de medio millón de personas. Hay que preparar sonido para más de medio millón de personas. El 25 de mayo. Bueno, ahora no alcanza la guita, pero tendremos que preparar sonido para un millón de personas. Porque van a estar, van a venir, se van a sentir protagonistas. Y la segunda cosa que me importa destacar es que una vez más hemos perforado el dique de los medios hegemónicos. Una vez más. En base al boca a boca, que son las redes sociales, en base al correo electrónico, Facebook, Instagram, los flyers, así se convocó el 25 de mayo y así estamos convocando al 9 de julio. Y para colmo, el gobierno no tiene mejor idea o no tiene otra alternativa que suspender el desfile militar del 9 de julio porque los militares consideraron que el 8% de aumento que les daban no era suficiente y no desfila. Y los medios le han destacado que no hay desfile militar y los actores vuelven a convocar al 9 de julio, a la avenida 9 de julio. Es increíble. Es increíble. Y encima, Elisa Carrió le pone una bomba de tiempo a la alianza Cambiemos y hay fuego cruzado de todos lados. y este sector del pueblo que ha decidido asumir responsabilidades, que ha decidido no delegarla, que ha decidido protagonizar efectivamente la resistencia a la calle, va a marchar con sus banderas el 9 de julio, va a ocupar la plaza, el lugar público y desde allí vamos a volver a decir no al Fondo Monetario Internacional, esta patria que habíamos dicho que estaba en peligro, ahora afirmamos que la patria no se rinde. Es un pasito más en términos de construcción del discurso de la resistencia antineoliberal y anticolonial. Y subrayo lo de antineoliberal, pero quiero remarcar lo que Yasky dice en relación a lo de anticolonial. Quisiéramos seguramente lo podría explicar mucho mejor que yo, pero todos sabemos que la propuesta de la dolarización viene punteando todas estas maniobras de la política económica. Si eso llegara a ocurrir finalmente, nos convertimos en una provincia de los Estados Unidos. Entonces, nunca estuvo tan cerca como ahora la idea, la propuesta, la imposición de la dominación neocolonial en nuestro país. Nunca, nunca en más de 200 años en teoría, nunca estuvo tan cerca. Y nunca, como ahora, en tan poco tiempo, el pueblo argentino ha dado y está dando respuestas categóricas para enfrentar esta imposición neocolonial. El 25 de mayo fuimos un millón de personas. El 9 de julio estamos seguros de que seremos nuevamente un millón de personas y por lo tanto la discusión del 2019 ya no se podrá hacer como algunos lo pretenden, ignorando de que el pueblo está en la calle y que ese es el mayor mandato democrático que tenemos. Gracias. 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 Gracias.